Hola a todos, soy el profe Bernardo, bienvenidos a Jotelmat, continuando con nuestro curso de ángulos tenemos el video número 4, donde en este caso vamos a ver los ángulos perigonales y vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con ángulos perigonales pero primero que nada pues vamos a definir que son los ángulos perigonales y podemos decir entonces que dos o más ángulos son perigonales si sumados nos dan 360 grados como en esta imagen tenemos el ángulo 1 y el ángulo 2 que sumados nos da 360 grados como podemos ver aquí esos dos juntos o sumados nos forman un círculo completo, es decir 360 grados y cabe mencionar que pueden ser 1, 2 o 3 o 4 o 5 ángulos los que se formen y sumados nos dan 360 grados en este caso vamos a iniciar con dos ángulos y vamos a resolver entonces este ejercicio tenemos entonces aquí dos ángulos y podemos observar que si a simple vista si los juntamos se forma un círculo completo o un ángulo completo es decir 360 grados y podemos decir entonces que estos dos ángulos deben de sumar 360 grados y vamos a usar esa característica para resolver y encontrar la medida de cada uno de esos ángulos entonces vamos a formar una ecuación con estos dos ángulos entonces podemos decir que la suma de estos dos ángulos nos debe de dar 360 grados entonces aquí sería 360 grados va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que nos dice que es 7x más 16 más 4x más 14 4x más 14 grados entonces esos dos ángulos nos deben de sumar 360 grados y a partir de esta ecuación lo que debo de hacer es encontrar el valor de x y una vez que encontramos el valor de x lo vamos a sustituir para encontrar la medida de cada ángulo entonces bueno pues vamos a ir simplificando y resolviendo esta ecuación primero debemos de sumar los términos semejantes los que tienen x 7x más 4x nos da 11x luego vamos a sumar los grados 16 grados más 14 grados nos da 30 grados y una vez que tengamos esta ecuación lo que debemos de hacer es ir despejando para encontrar el valor de x entonces pues tenemos esta ecuación y lo primero que debemos de hacer es despejar este término independiente y vamos a hacerlo con la operación inversa entonces como tengo más 30 entonces le voy a restar 30 grados pero como es una igualdad para no afectar nuestra igualdad debemos de restar también al otro lado de la igualdad 30 grados y de esa manera vamos a ir simplificando entonces del lado izquierdo nos queda 360 menos 30 nos queda 330 grados y aquí sería igual a 11x y que pasa con estos dos pues se anulan 30 grados menos 30 grados se anulan es decir nos da 0 o los eliminamos y una vez que tengamos esta ecuación lo que debemos de hacer es ir eliminando o anulando este numerito que está aquí y como lo hacemos con la operación inversa como está multiplicando hay que dividir siempre por este numerito entre 11 y entre 11 de este lado ok entonces eso nos va a permitir encontrar nuestro resultado de x ok porque porque de este lado se elimina el 11 con el 11 y nada más queda x igual a que igual a 330 entre 11 y cuánto nos da nos da 30 grados entonces ese es el valor de x y lo que debemos de hacer es sustituirlo en cada una de estas expresiones para encontrar el valor de cada ángulo entonces comenzando con esta que tengo entonces 7x más 16 7x más 16 grados entonces voy a sustituir el valor de x que es 30 entonces va a ser 7 por 30 grados más 16 y vamos resolviendo 7 por 30 nos da 210 grados más 16 entonces este ángulo nos da 226 grados y esa es la medida del primer ángulo ahora el segundo tenemos que es 4x más 12 grados entonces vamos a sustituir el valor de x que es entonces va a ser 4 por 30 más 14 entonces en 4 por 30 nos da 120 más 14 al final nos da 134 grados entonces para comprobar pues lo que debemos de hacer es sumar estos dos ángulos y checar que nos da 360 grados entonces 126 más 134 nos da 360 grados entonces estamos bien en nuestros resultados de nuestros ángulos